Música Pero bueno, te empujo otra vez a la salud mental. Te tiro un disparador, que lo comentaba una de las compañeras que vino a las primeras entrevistas de formato nuevo. Los pobres no podemos ir al psicólogo. Ella lo dijo así, como una... En una reflexión también, ¿no? Hablando... Entiendo... ¿A qué pensar de eso? Claro, cuando lo vea, por ahí voy a tener más elementos a cómo venga cuando salga el formato. Pero lo que me parece es que cuando la compañera dice esto, puede tener que ver con el acceso. ¿Cómo se hace si uno, uno, una considera que debiera tener una consulta con un profesional de la psicología? Digamos, actualmente está complicado. Nunca fue fácil, actualmente peor. En algunos lugares de lo público hay lista de espera. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Cuando estás en crisis, cuando estás con un malestar, con un sufrimiento, la espera no es buena porque estás requiriendo una atención. Entonces, toda persona, digamos, y en eso la ley es taxativa, viste que cuando salen las leyes es para que quede plasmado, esto es así, después las leyes se pueden cambiar, es toda persona debiera tener acceso a lo que requiere, a lo que necesita, a lo que demanda, ya sea esta compañera, ya sea un adolescente, un niño, una niña, debiera tener acceso. Tal vez sean, en esto de, digamos, achicar a un psicólogo o psicóloga, tal vez sean consultas individuales, tal vez la propuesta después sea grupal, tal vez sea un tratamiento corto, un abordaje más intenso, es eso, pero debiera, y eso hay responsables, que es el Estado, debiera estar garantizado como derecho. Tengo la sensación de que el Estado, o bueno, hablando acá en Neuquén, el MPN le da bola a esos temas cuando le afecta a alguien de la familia gobernante. Es una mirada que tengo desde que estaba en la secundaria, digo, a estos tipos no les importa nada hasta que les pasa algo. Incluso pienso en una canción muy linda de Ataque 77 que habla de la gestión obrera y arranca así, hasta que no te pase a vos no lo vas a entender. Sí, sí, sí. Y el tema de la salud mental, tengo esa sensación de que es una sombra que te aparece en todas las habitaciones, ¿no? Qué imagen. Sí, sí, sí. No sé, esta semana hablaba con una periodista muy joven de una radio y planteaba algo de lo que vos estás diciendo. Es lamentable, digamos, ¿no? Porque debiera ser una política pública, y ahora te digo algo como más así coyuntural en relación a esto, que debiera atravesar gobiernos, ¿sí? Bueno, el MPN acá gobierna hace... Yo tengo 59 más, 60. Y en salud ha tenido logros, pero en lo que es salud mental se están viviendo tiempos de desmantelamiento, de precarización, de pobreza. De pobreza. Vos te encontrás con colegas, trabajadores sociales, psiquiatras, psicólogos, acompañantes, y un montón más de esos integrantes de equipos y realmente está bastante devastada la situación y las problemáticas son cada vez más complejas. Y ahora esto que te decía de lo coyuntural, bueno, hubo elecciones en abril, ahora del 2023, y a partir de ahí todo lo que venía haciendo dejó de ser. Se les acabó el presupuesto, dicen, no, estamos en la cuestión de transición, entonces nos encontramos... A que dura años, digamos, la transición, ¿no? Pero imaginate que, digamos, se entiende que había aprobado un presupuesto a nivel provincial hasta diciembre del 2023. ¿Qué pasó con eso? Entonces es, digamos, muy impactante eso que están haciendo, porque eso tiene impacto, tiene, digamos, un efecto en la sociedad. Y la sociedad no como, ah, la sociedad no, en todos y en todas, en cada familia. Neuquén, definida en algún momento como la capital de derechos humanos, todas las semanas hay movilizaciones. ¿Y por qué se moviliza la gente, las personas? ¿Por qué? Porque no está accediendo a algo que requiere, desde lo básico que es la alimentación, a una vivienda o a otras cuestiones, ¿no? En lo concreto, ¿qué sería? Digamos, tenés millones de pesos que no se ejecutan, que te aparecen, no sé, en algún insumo, eso no aparece, ¿y cómo repercute? Y mirá, repercute, por ejemplo, en... viste que ahora por los medios, bueno, vos sos un hombre de medios, es de fácil acceso la información, alguna información, entonces entrás por Google, y pones plan quinquenal del gobierno provincial, que está ahora, y ves en el área de salud mental, por ejemplo, dos ejes, así como, bueno, vamos a trabajar en esto. Y uno es, centros de día, que ahora digo un poquito de qué se trata, y planes de externación de personas que están internadas. Entonces vos decís, bueno, el gobierno provincial definió todo lo otro que se hace y poner recursos, poner la mirada para que esto se concrete. Esto no está siendo así. Entonces, ¿en qué repercute? Yo realmente, el presupuesto que se aprobó, que no tengo ahora acá el dato en cuanto a qué dinero, pero estaba previsto hasta diciembre del 2023, y estamos ahora en septiembre, y hace rato que dicen que ya no tienen más dinero, que no se puede activar más nada, digamos. ¿Y eso qué significa en lo cotidiano? Y en lo cotidiano significa, por ejemplo, que si una persona que está internada en un lugar, pongámosle un hospital, o después podemos hablar de otra institución privada, requiere para su salida porque recibió un tratamiento, porque se lo atendió, porque se lo escuchó, porque si requirió medicación se le brindó, y está en condiciones de estar de alta, digamos, salir de un hospital, una internación breve tal vez, y su vida, que de eso se trata, está destartalada y no tiene un lugar a donde ir a vivir, se puede gestionar un lugar para vivir, un alquiler, solicitar un alquiler. En este momento, desde instituciones de lo público están diciendo, bueno, para eso, esa persona va a tener acceso, después de mil trámites, documentación de acá, de allá, de allá, 70 mil pesos. Si alguien escucha esto, podrá preguntarse, con ese dinero, ¿qué es lo que se alquila? digno para una persona o una familia. Bueno, hasta hace poco acá había una señora con sus hijos reclamando una vivienda acá en esta plaza. Entonces, eso significa, significa más deterioro, significa, por ejemplo, que los centros de día, que son dispositivos que contempla la ley, que son, debieran ser espacios físicos, donde haya, digamos, integrantes de distintos equipos, trabajando con personas que les favorezca lo grupal, ¿no? Del trabajo grupal, conocerse con otros, hacer talleres, tener salidas, apoyar el cotidiano de esa persona, el día a día. Todos esos lugares acá en Neuquén Capital o son prestados o alquilados. No hay un lugar propio así como uno dice, voy a la salita de tal lugar y sabe dónde está y hace años que está, ¿no? O al hospital que está en el mismo lugar siempre. Y es como, es el hospital. Estos lugares van creando como una, esto que dije hace rato, ¿no? La pobreza. Cuando a la pobreza que hay estructural casi, se le responde desde lo institucional, desde la política con pobreza, con respuestas pobres, no vamos bien. Y lo que se deteriora si no tiene resguardo, si no tiene cuidado, que es la salud, es terrible. Es muy preocupante y angustiante también. Ante eso, siempre ha habido y me parece que, digamos, aún por ahí con algún retroceso, peleas, luchas, reclamos, denuncias, porque naturalizar la situación en la cual se vive cuando hay pobreza, no hay acceso a determinados derechos. O sea, estos centros de días para hacerlo más cotidiano, ¿están funcionando en lugares privados? No, prestados, o sea, con personal de lo público, pero lugares que alguien, el gobierno paga a un privado, sí, o una comisión vecinal de presto. Gracias por ver el video.